¿Qué es el marcador de la temporada? También analizar en qué detalles tenemos que mejorar, ¿no? Hay que también ver esos detalles importantes que podemos destacar de nosotros y también aprender de rival, ¿no? Hay que aprender de ellas, que esa calidad técnica, física, que a veces a nosotros nos llega a costar. Sí, como bien dices, creo que los errores van a estar, ¿no? Cuando te atreves a tocar con un equipo con calidad, un equipo que te va a presionar bien, que te ordena para poder robarte el balón, pues bueno, son esos los retos que nosotros estamos tratando de imponernos, de jugar al tú a tú, de tratar de, si logramos saltar una línea o logramos salir jugando con un equipo como Tigres, pues bueno, seguramente con algún otro que se vaya posicionando bajo de la tabla, pues lo tendremos que hacer con mayor personalidad. Sabemos que esos errores va a haber y son a lo que nos arriesgamos, pero como les he dicho a ellas, o sea, no renunciemos a lo que hemos trabajado. Hay veces que sí, que a lo mejor lo mejor que pudiéramos haber hecho era jugar largo y desernos la pelota y alejarla del rival, pero creo que la esencia de este equipo y de este club ha tratado de ser diferente, de ser valiente, de ser atrevido y pues bueno, sabíamos que algún error nos podía costar, pero bueno, ellas lo siguieron intentando, quizás se mejoraron algunos minutos cuando hicimos algunas modificaciones, alguna formación, pero bueno, al final te llevas tres en el primero y tres en el segundo tiempo, entonces, pues bueno, esa mejoría pues tendremos que evaluarla en qué momento fue y en qué momento nos benefició. Pues seguramente es un golpe duro, te lo digo, alguna vez me tocó perder contra este equipo, la manera que me tocó perder con este equipo, con marcadores abultados de 4-1, 4-0, son golpes duros, pero que también te dan un aprendizaje, ¿no? Yo se los dije, en este partido seguramente nos iremos con algún aprendizaje y para mí es un aprendizaje de crecimiento, me lo decía Milagros, van creciendo poco a poco, no se puede conquistar Roma en un día, hay que irlo poco a poco y creo que esa parte también me la llevo mucho, creo que en todos los partidos me he llevado buenas palabras y buenas sensaciones de los entrenadores a los que nos enfrentamos y eso también se los comparto a ella, para que vean que hay un crecimiento, pero que aún así pues no es suficiente para nosotros. Sí, claro, bueno, primero deseo que esté muy bien, ¿no? En algún momento me tocó coincidir en alguna lesión de rodilla, igual fue en la jornada 4, las dos salimos, bueno, no salimos lastimadas en ese partido, pero en el entrenamiento, después de ese partido hubo una lesión de ella de rodilla, la media fue del colateral medial y de ella fue el aumento cruzado. Lo primero que deseo, pues siempre futbolista, que esté bien, que se recupere pronto, que no sea una situación de gravedad y que pueda volver rápidamente a las canchas. Sé que ha sido una jugadora que le han tocado batallas muy duras en su carrera futbolística, pero dicen que las batallas en los guerreros más fuertes se las da y espero que sea una batalla más que pueda ella enfrentar y pues mucha fuerza para Nayeli. Gracias.